Bueno, ahora estamos con Eduardo Brest, quien es médico veterinario, también del norte de la provincia de Entre Ríos. Bueno, Eduardo, preguntarte, ¿cómo viste este lanzamiento del PEGA de Biogenesis Pagó hoy acá en Corrientes? A mí me pareció bárbaro, son herramientas que nos van a permitir a nosotros trabajar y luchar contra la garrapata. Yo creo que el objetivo en todo lo que es sur de Corrientes y norte de Entre Ríos es erradicar la garrapata y estos tipos de programas y de lanzamiento de productos y drogas nos van a permitir a nosotros contar con las herramientas para terminar con este flagelo que es la garrapata para nosotros en lo que es norte de Entre Ríos. Y Eduardo, ¿coincidís con esto que se habló hoy de que muchas veces, inclusive veterinarios y productores, subestiman las pérdidas que ocasiona la garrapata? Yo, totalmente. Yo creo que el productor puertas adentro, siempre con la garrapata hemos trabajado mal, le hemos dado todas las ventajas posibles a la garrapata, ya sea en los tratamientos, en los planes que hemos llevado adelante, muchas veces nosotros hemos organizado planes y no se ha hecho el seguimiento correcto y es la razón por la situación que estamos. Y Eduardo, ¿cómo ves esto de llevar a la práctica, a la realidad de los establecimientos, un programa con rotación de drogas, pautado, planificado, aplicado, ¿cómo lo ves de posible en este tipo de establecimientos? Y para mí tiene que ver mucho el compromiso que tome el productor, o sea, la conciencia que tome de querer erradicar la garrapata, porque si el productor no lo hace puertas adentro, no lo vamos a terminar nunca la garrapata. ¿Y cómo se lo concientiza? ¿Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de explicarle que hay nuevas formas, nuevos métodos? Yo creo que por lo económico pasa fundamentalmente, pero al mostrarle, al hacer un plan de erradicación y mostrarle con resultado, yo creo que ni un productor va a quedar afuera. Hoy tenemos los medios y tenemos la posibilidad de, por lo menos nosotros en el norte de Entre Ríos, de erradicar la garrapata. ¿Y cómo están trabajando, digamos? ¿Los ves bien predispuestos? ¿Cómo crees que pueden tomar una iniciativa como esta? Yo creo que sí que lo veo predispuesto. En la zona del norte de Entre Ríos se está trabajando, hay mucho para mejorar, pero se está trabajando para erradicar la garrapata. Y el productor está tomando mucho más conciencia de lo que significan las pérdidas para ellos. Muy bien, así pasó Eduardo Obrecht, quien es médico veterinario asesorando establecimientos del norte de la provincia de Entre Ríos.